Dentro de un reordenamiento, más que del destino e inicio de las rutas o del trazado de las rutas, de las rutas ya establecidas por parte de la Dirección de Autotransporte que depende del Gobierno del Estado y haciendo equipo con el Gobierno Municipal a través del implano, llegamos al acuerdo de hacer respetar las paradas oficiales. En cada una de las rutas asignadas y otorgadas a los concesionarios, está muy claro cuáles son las calles en las que debe conducir la unidad, pero también cuáles son las esquinas donde está permitido el ascenso y descenso de pasaje. Entonces, por ello vamos a ayudar donde falte la indicación vertical, que es el señalamiento azul con una silueta de un camión urbano como indicativo de parada oficial, lo vamos a adecuar junto con señalamiento o pinta horizontal en el pavimento, Igualmente con eso evitaremos que en esquinas donde no está autorizado como parada oficial, el camión no se pare y la gente no espere o indique la parada del camión ahí. Esto pues para agilizar también el tráfico vehicular, que los camiones que van en ruta no interfieran tanto en ese tráfico de los demás vehículos. Esto pues para agilizar también el tráfico de los demás vehículos.